A ver, raptor ¿Dónde hay? ¿Os estáis matando todos los raptors? ¿En serio? ¡Ah! Vamos primero aquí Porque creo que tenemos Este tío nos da misiones de la charca Si no recuerdo mal ¿Qué recuerdo es esto, tío? Vamos Buen provecho, muchas gracias ¿Cómo que no? Come, come, que aproveche Ya, pero no me gusta, tío No me gusta esta vez A ver, aquí tenemos Brazales de centauros ¿Vale? Y los jefes colcar Los jefes de colcar Que brazales de centauros, sí Y el jefe colcar Pues me cuesta un poquito más Vamos para allá El jefe, si no recuerdo mal Es ese de ahí Vamos para allá, gente No me gustaba nada Porque no se veían mucho En su época Los centauros por aquí Pero bueno Vamos a darle caña Vamos a poner esto de aquí Y vamos a poner esto El jefe, si no recuerdo mal Es este de aquí Si necesitas ayuda En alguna misión de ahí Avísame Que te son un cable Vale, tío Pues Voy a empezar por aquí Voy a empezar aquí Pues empezamos con el tema De velanos, gente Necesito un objetivo Necesito un objetivo Necesito un objetivo No tengo un objetivo Necesito un objetivo No tengo un objetivo Pues para mí Eso aún no está listo Necesito un objetivo No tengo un objetivo Necesito un objetivo No tengo un objetivo Necesito un objetivo No tengo un objetivo ¡Ah, la línea! Vamos a seguir la línea, venga Vamos a seguir la línea Ponernos en cola, gente Si se lo quita Yo se lo voy a quitar también, eh En la cueva elite de mazmorra En la cueva elite No se pueden unir a nuestro grupo Vale ¿Sabes que lo va a matar, no? ¿Sabes que lo va a matar? ¿Sois conscientes de eso, no? ¿Sois conscientes de que lo va a matar? No sé En ese lago hay una cueva Sí, hombre, hay una cueva Cueva de los lamentos Pero está abajo Ah, que está aquí abajo, tío Pues nada Está abajo, gente Ahora Que te den por saco, tío Vale, pues ya está, gente Vale, pues ya está, gente Bueno, ahorita Eh, Blizzard está siendo Sponsorizada por el placer Por el placer, ¿por qué? No entiendo No he entendido eso Mira a entender Bueno, lo ponemos por aquí No sé qué respawn tiene el bicho este No me he enterado mucho de eso Ah, vale ¿Y por qué no se mete a esta? Bueno, nos ponemos aquí Por sus largas colas Yo no tengo colas Ahora mismo Con este servidor Y a estas horas que estoy entrando En cuanto se vea El cadáver se reaparece ¿Es instantáneo? Cinco minutos aproximadamente Lol Bueno, entonces Necesito acercarme Está fuera de mi alcance Vamos a darle caña a que Para acá anda No quiere venir la gente Pues un brazar que llevo Una tontería No han querido venir Ya vuelvo Venga, Sebastián Aquí estaremos Un poquito más, ¿eh? Vale, full A full Full, full No tengo un objetivo Necesito un objetivo Necesito un objetivo No tengo un objetivo Necesito un objetivo Vamos No hay reactor tampoco Necesito un objetivo No tengo un objetivo No te voy a llamar para atrás porque... Coge lo que tienes que coger y no me da nada. Eso no es, eh. Que ni me iba a pasar antes igual. No, tampoco. Vamos, chiquitín. Muy buena, Zedguard. Bienvenido. Bienvenido. Vamos, que está aquí. Muy buenas, tío. Bueno. Vamos. Desaparece ya, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Zedguard? ¿Qué tal el día? Cuéntame. Pues, Hanan, yo no sé si estoy jugando bien al retail. No, ¿por qué? ¿Qué te pasa? No tengo un objetivo. Explíqueme las preguntas, las dudas, hombre. Siendo el suscriptor encima... Necesito un objetivo. No tengo un objetivo. Tienes que... Necesito un objetivo. No tengo un objetivo. No tengo un objetivo. Vale, ha desaparecido el cuerpo. Tienes prioridad máxima en preguntar. Necesito un objetivo. No tengo un objetivo. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo. Necesito un objetivo. Necesito un objetivo. Recién llegué del trabajo. ¡Ostras! Espero que haya ido bien el día. Oye, bueno, estamos consiguiendo... ¿No es él? ¿No es él? ¡Haz de leo, tío! Voy a esperar a que salga ¡No, esto es! ¡Vamos, gente! ¡No! Perfecto Vale, se ha acabado ¡Viva el brujo! ¿Qué level es? Vamos a leerlo Level 20 y 24 ¿Por qué no estás haciéndolo bien? A ver, cuéntame Vamos a leerte Hago misiones, nada más, pero no sé qué más hacer O cómo conseguir mejores armas O equipo Mira, tiene dos opciones, ¿vale? Te lo voy a mostrar En un momentín Es que no me quiero salir porque no me quiero comer cola Pero te lo voy a mostrar ¿Por qué? Porque eres el suscriptor Y como eres el suscriptor Puedo hacer un momento esto Te voy a enseñar cómo se hace ¿Vale? Rápidamente Coge las reliquias Con ese equipo vas más bien hasta el nivel 60 Ya, pero él no tiene posibilidad Hasta que no suba a un nivel 100 No va a tener posibilidad de comprarse las reliquias En el nivel 120 no va a poder comprar reliquias No, no me veas No me veas Ya Gracias a ti Martín, te lo dije Si puedo hacer todo lo que puedo hacer por mi mano Lo hacemos Mira Te lo enseño un momentín World of Warcraft Un momentín, rápidamente Hay que tratar bien al suscriptor Al suscriptor hay que tratarlo bien Mira No vamos a coger el nivel 120, ¿vale? Vamos a coger, pues Mira, nivel 20, ¿vale? Que tengo por aquí Un tauren Que por cierto se ve más lejos el tauren Yo no sé Veo mucho más lejos el tauren ahora Antes lo veía mucho más cerca Pero vas a cogerme eso Y te voy a enseñar Unas cositas Rápidas Lo que tienes que hacer hasta el nivel 60 De momento no te preocupes Tienes que subir Hasta el nivel 110 Olvídate del equipo Olvídate de ciertas cosas Te voy a hacer ciertas pausas que tienes que hacer Mira Te lo digo rápido Mira Principal, principal Principal, principal, principal Es subir Las misiones las tienes aquí puestas Mira Por ejemplo Esta zona Es de nivel 1 al 60 Puedes hacer las misiones Que te aburres Si ves que la zona No te está gustando O lo que sea Que te va diciendo Dónde tienes que ir la mision O dónde puedes ir cogiendo Imagínate que hagas esta Te manda aquí Haces todas las misiones de esta zona Y de repente Te manda una mision aquí O aquí O te dice que vayas para acá Pues ahí también te vas Te va indicando todo el mapa Tiene nivel 40 Y 30 Y te has cansado de esta zona ¿Qué puedes hacer? Pues mira Puedes irte para arriba Porque pone nivel 15 Hasta el 60 Eso quiere decir Que pone nivel 15 Eso quiere decir Que si tengo nivel 30 Voy a esa zona Y los bichos van a ser de nivel Entre el 15 y el 60 No Eso quiere decir Que cuando tú vayas para allá Si tú eres de nivel 30 Las misiones te van a dar Objetos Y los bichos van a ser de nivel 30 Van a ser de los Nivel que tú seas ¿Vale? Por eso te respeto tanto Hanna Grande como en tu corazón tienes Bueno Grande ellos Que va a dar a mí El twist prime Bueno pues eso Lo que tienes que hacer es eso ¿Vale? Da igual el nivel que tengas Que esto Lo que quiere decir Es que no es que sea Bichos Que haya bichos de nivel 15 Hasta bichos de nivel 60 No Eso quiere decir Que esa zona Esa zona En concreto O esta O esta que tienes aquí abajo Del 25 al 60 Mínimo tienes que ser De nivel 25 Porque los bichos Si van a ser de nivel 25 Pero cuando tú uses Nivel 30 32 Los bichos van a ser De nivel 32 Y los objetos de misión Que te van a dar La experiencia que te van a dar Son para gente De nivel 32 ¿Vale? El equipo que vayas a conseguir Es equipo para ti O sea Si tú eres paladín Y vienes a esta zona Te van a dar equipos de placas Si tú eres Monje Por ejemplo En este tío Te van a dar cuero ¿Vale? Te van a dar cosas Para tu Tu especialización ¿Vale? Eso es lo primero que tienes que hacer Que tienes que saber Ya, ya Ahora vamos a eso Eso es lo primero Principal O sea Esto hasta nivel 60 Cuando tengas nivel 60 ¿Vale? Y si no tienes ni idea A donde tienes que ir Te aconsejo que vengas A Ogrimar Ogrimar aquí A la entrada Nada más entrar Tienes aquí un tablón Este tablón Si no sabes a donde ir Aquí te da Tres posibilidades A donde puedes ir ¿Vale? Si yo le doy Por ejemplo Recuperar la ladera Quiero ir a ladera De trabalomas ¿Veis? Te da una misión Prepárate tal Te dice la orden De la jefa de guerra Ladera de trabalomas Si yo le doy a la misión Te dice que vayas para acá Y te dice donde tienes que ir Tienes que ir a entrañas ¿Vale? Pues ahí te dice exactamente Donde tienes que ir a entrañas Pues en este caso Irías para acá Te irías aquí arriba Y te irías aquí a entrañas Y cogerías la misión Entonces Paso a paso Lo que tienes que hacer Entonces lo que tienes que hacer Es llegar a nivel 60 Eso es lo principal ¿Vale? Nivel 60 Eso es lo principal Cosas que te pueden ayudar Aparte de subir de nivel Con las misiones Que se suben bastante bien De nivel con las misiones Y tener un objeto Aquí A la derecha Tienes un objeto Si no A la I O lo tienes aquí Que es el ojo Al lado de las monturas Si le das Tienes esto Que es buscador de mazmorra Yo te aconsejo Si vas de DPS Pues te pones DPS Si vas de GL Te pones de GL Como tú quieras Si vas de DPS DPS ¿Vale? Te aconsejo que Aquí tienes mamorras clásicas Le das a buscar grupo ¿Por qué? Porque la Somar Sí Somar Es clásis Pero estoy explicándole una cosa Al suscriptor Para un suscriptor que tengo Y para preguntar una duda Yo se lo resuelvo rápidamente En un momentillo Esto es clásis No os tiréis las cosas en la cabeza Porque es clásis Pero estoy explicando una cosita Martín Te recomiendo que hagas esto ¿Por qué? Porque tienes muchísimas mamorras En el nivel 60 Fijate Fijate en todas las misiones que tienes Y bueno Todas las mamorras que tienes Y hay partes Como por ejemplo Uldaman Strandhall Creo que se parte en dos La masacre también se parte La masacre Genombran se parte No recuerdo bien Cuáles son las que se parten Hay algunas que se parten Y otras que no ¿Vale? Son más o menos rapiditas Marudion se parte En varias partes Entonces tú le das a buscar Entonces tiene dos cositas Lo primero Si te fijas Cuando termines la mamorra Te van a dar una cartera Que en esta cartera Que te van a dar Tienes objetos Para ti Para tu especialización Te van a dar armas Te van a dar Normalmente Armas creo que no te dan Pero normalmente te dan equipo O sea Pantalones Pechera Cabeza De más Te puede tocar aleatoriamente Y te dan dinero Y aparte Fíjate Te dan 23.000 de experiencia Te dan mucha experiencia Al terminar la mamorra Y eso no es todo Porque cada vez que hagas Una mamorra La primera vez que hagas Una mamorra Te van a dar Nada es empezar Una misión en esa misma mamorra Una Dos Tres misiones Por tanto Vas a llevar Extra experiencia Con esto ¿Vale? Al terminar la misión Haciendo este tipo de buscador Y Extra Haciendo las misiones De mazmorra Entonces Esas son las mejores formas Ahora mismo Para subir No te líes con PvP Líete Céntrate Principalmente En eso Esas son las dos opciones Que yo te digo Que vas a subir Bastante más rápido De lo que tú te piensas Y te vas a coger equipo No sufras por el equipo Hasta nivel 120 En míticas Olvídate No hay prisa Por equiparte ¿Vale? Céntrate en jugar Céntrate en subir de nivel Y poquito más ¿Vale? Ya está No tiene más Ok, gracias De nada A ver lo que he dicho Por esto Respeto a Don Tajana Martín También por mamorro Algunos da Se ajusta tu nivel de leveo Efectivamente Pon la especificación que desees No te pongas rojo Explícaselo No te pongas rojo Explícaselo Ya con eso Prefiero el Classic Ok Classic Vale Ya estamos en el Classic Somar ¿Vale? Ya estamos en el Classic Vuelve a la normalidad Vamos a darle caña Volvemos a Classic No me cuesta Explicárselo Un momentín No me cuesta nada Explicárselo Yo contento El contento Todos contentos Dejarnos de la nube Chao Vamos Otro parzales Un totem A 120 en arenas Vamos Vamos Bien Vamos a sentarnos a comer Aunque sea una mierda de comida Pero vamos a comprar algo Bueno Espero que te haya servido Aunque haya sido muy rápido Martín Pero espero que te haya servido La explicación Tío Lo problema es que tengas un poquito más de idea Un poquito más de todo Vamos Dale Vamos Mira más que tengo un poquito más de maná Vamos a la taquilla ¿Por qué no puede ser Classic? Yo creo que mejor Martín esté jugando al Retail que al Classic El Classic le... Mucho Me alegro Me alegro que te haya servido mucho El Classic le puede abrumar muchísimo Porque cambian muchas cosas No sabes a dónde tienes que ir Y demás cositas Tú llevas el combate porque se acaba de cargar el... El totem ¿Por qué no pruebas el Classic? Yo creo que sería mejor que no probara el Classic de momento Hasta que no sepa un poco manejarse en WoW No le recomendaría a un jugador que nunca ha jugado a WoW Que empiece primero por el Classic antes que el Retail Es mi consejo Consejo del día Brico Consejo del día Ha retrasado la luna negra por el clase Sí, eso es lo que han dicho Pero bueno, se han dicho no Es verdad, es cierto Nunca había pasado y ha hecho Pero bueno También cierto es que si Lo han retrasado Sí puede ser que lo han retrasado Pero si es cierto al final los rumores Que de momento Blizzard no ha dicho nada En comunicado oficial De que si al subir a nivel 60 Te regalan Battle for Azer Y te regalan un Instance 110 Pues es entendible Que hayan retrasado la luna negra Por ayudar a la gente A que se centre más en subir en Battle for Azer En Classic Bajo mi punto de vista Muy buenas, Leishin Leishin Martín, al principio es mucho más contenido Pero con el tiempo Ya será todo más fácil de entreter Es de momento que se centre en subir No le preocupa No le puedo, yo que sé No le puedo abrumar con muchas más cosas Que de momento es eso No le puedo abrumar con las gemas No le puedo abrumar con los encantamientos Con las bandas Lo que es buscadores de bandas Con lo que es Míticas Plus Sería mucha tela para él Entonces prefiero que Se centre en lo que se tiene que centrar ahora mismo Esto está repleto de gente Vámonos Lo regalan Yo compré la última expansión Y me lo dieron Te le dieron el qué Te regalan el qué ¿Qué te regalan? No, me refiero en el Si en el Classic Subes un nivel A un personaje a nivel 60 Ojo, que toca subir a nivel 60 No es coña, eh Te regalan Eso es lo que se está diciendo Desde una Desde Blizzard Brasil Uy, mierda le he dado Sin querer Pero yo no Blizzard de momento No ha hecho ningún comunicado Ni nada Entonces La Información Está un poco cogido Entre Entre que No sé No te puedes fiar mucho Deja a la Ali tranquila Un rato Para ir a subir Dejaré a la Ali Bueno, Centauros No estamos en ello Que llevamos 2 de 15 Casi nada Pero Mucho de plata Los brazales Verok El de Reviche Llevan la cabeza de Verok Al cruce Vale 10 de plata Bien, bien, bien Vamos a matar Oh, lol ¿Qué nivel es este? Nivel 20, gente Lleva Mayas Cabra A ver Nosotros no tenemos Absolutamente nada, ¿no? Lol Mira lo que tenemos aquí Montado, tío Nivel 16 Yo voy a matar Nivel 17 ¿Estamos locos o qué? No puedo acercarme a esta gente Vamos para allá ¿Qué hora es? Las 7 y 10 Vale Esto sí De nivel 13 sí ¿Ves? Este sí lo voy a poner Supongo que lo que están haciendo Es atacarle para que los guardias Los mate Necesito acercarme Vale, ahora sí Y le damos Ah, bastonazo limpio, gente Esos dos no me gustan como viene Hijo de Vale No puedo con dos, ¿eh? Las charcas de los vidos no Pero las charcas sí las tengo, ¿no? Charcas de los vidos Pues nada, hay muchísima gente por aquí Así que Tengo que ir subiendo muy poquito a poco Pero ahí también hay Vamos para allá La guild de Apec ha limpiado Onixia ya Sí, bueno, pero es que Bueno Es que esa gente Es otro nivel Yo creo que eso Pues bueno Es otro nivel No Mi objetivo no sería limpiar Onixia al nivel 60 O sea, mi objetivo es subir tranquilamente Cuando se pueda Si podemos matar a Onixia Pues se matará a Onixia Pero si no Es que si no Entonces sí que el Clásix ya se ha terminado Onixia ya ha subido Y ya Pues ya está Y a Ragnarol Sí, bueno Ragnarol y Onixia están ya Qué más Un poco absurdo ya Subir por subir rápido ahí En plan bestia Y después qué La ha matado Y ya para mí ya se terminó el Clásix Bueno, pues yo prefiero que dure un poco más la experiencia Bajo mi punto de vista Vente para acá No me ni trabajan A menos Dedicarán a ello Exclusivamente Va a poner segundo J Bueno, pues si puede Y lo puede disfrutar Es lo único que hay que hacer en Retail Subir al personaje De momento Bueno, no es lo único, único Pero Siete de las cosas más importantes Por cierto A punto de nivel 13 No, pero si lo veo bien Si es que lo veo bien Esa gente juega A eso Imagínate Es como Comparar No sé No sé Es que no sé cómo decirlo Bueno, sí A Cristiano Ronaldo A Messi Que juegan como Eches juegan Y compararlo con un crío pequeño Jugando al fútbol El crío pequeño lo disfruta Y ellos Es un trabajo Para ellos es un trabajo Y tienen que Entonces Nomás que lo limpiasen Pues claro Y con cinco niveles menos Y sin equipo Y lo tiran Porque es que las mecánicas De Ragnaros y Onixia No son difíciles En comparación con todo Lo que hay que estar pendiente A día de hoy En las bandas de Battle for Azeroth Entonces Es que Entre comillas Un paseillo Un paseillo Vamos Y para abajo Maya, tío No me lo puedo creer Un objeto verde Y es Maya Joder Pensaba que lo tocaba para mí Me va a matar Tengo poco maná Me va a matar Uff Que poquito ha faltado Vamos a coger un poquito Más de agua antes Venga A punto del 13 Y ya podríamos ir Así O intentarlo Por lo menos Vamos para allá Ahí está Ahí está Me la están dando Nivel Kid Ahí está Muriendo Están todos muertos Por lo que veo Antiguamente Era más difícil Por la calidad De internet De la época La falta de información La gente sabe A lo que va Efectivamente Antes yo recuerdo A más El classic Empezó siendo en inglés El classic Creo que la burning También aparte de la burning Fue en inglés O no sé si la classic No recuerdo bien Cuando empezaba a ponerse en español Pero era en inglés O sea Yo que no tenía Ni papa de inglés Y las guías Que hay hoy en día No La había En su época Ponte tú A enterarte De lo que te estaba diciendo La misión ¿Sabes? O sea Ponte tú A enterarte Tengo que ir de aquí Vale Esperábamos Era un suplicio Leer una misión O intentarlo La voz Qué poco Fijaos En los pocos Que están dando Sintonison Sintonison Mejor dicho Muchas gracias Por el seguimiento Tío Se agradece mucho Se agradece un montonazo Mil gracias Bienvenido O bienvenida No sé Supongo que será bienvenido Vale ¿Qué se empezó en inglés? Hasta la segunda o tercera expansión No Hasta la tercera expansión La primera fue la Burnie Creo fue a mitad de la Burnie Si no recuerdo mal Fue a mitad de la Burnie Antes de la Raid Ya estaba en español Antes de Arces Estaba ya en español Entonces Tuvo que ser eso En mitad de la Burnie Es a mitad de la Burnie Seguro O la mitad O la mitad de la Burnie O la mitad del Classic Pero yo quiero recordar Que de la Burnie Si es que no recuerdo bien ya Son muchos años Son 14 15 años No recuerdo Pero En la tercera expansión No Eso te lo aseguro yo Porque no puede ser Es imposible Esa gente ¿De qué vivirá? Pues posiblemente De sponsor De que Reputación De subir el personaje Gente que está detrás Pagando esas cosas Parece que no Parece una tontería Pero no es tan tontería No es tan tontería Por ejemplo El evento que se ha hecho En Las Vegas ¿Vale? Con la hermandad O sea Eso que lo paga No lo paga nadie Le invitan a comer Le invitan a estar allí Le invitan a todo Le ponen las mechas Le ponen lo que sea ¿Por qué? Porque es un prestigio también Para el que lo haya organizado Que se quede bien organizado Es publicidad para ellos Y todo eso Es que la publicidad Es muy muy importante A día de hoy Muy importante ¿Te puedo colunear aquí? Sí Chicos ¿Qué tal el Chami? El Chami Pues en el Classic De momento Estoy como si fuera El Iron Man ¿Veis? Vas con todo blanco y demás Pero va muy bien Va muy bien A mí me gusta mucho Pero tengo que equiparlo Hasta que no salgan las cositas Que hemos tenido más suerte Con las Con el loot que hemos tenido Pero El Chami Cuando esto diga de pegar Va a pegar Mucho Ya lo veréis Ya lo veréis Ya lo veréis Oye No me está saliendo Ni un puñetero Brazal Pezuñas De Atacers Vamos a matar también a estas Bueno no podemos Porque tengo nivel 14 Pero Los raptors Los brazales de centauro Martín A ver un segundo Que no sé si me van a matar Yo creo que cae Ante primero Wow 77 ¿Lo habéis visto con el mazazo? Vale Aquí tenemos otro Joder Gustavo ¿Qué son? Vaquero Supongo que da igual Cuál sea Por cierto Ya había jugado El retail Y ahora volví Y reactivé la cuenta Para lo que fue Comprar la última expansión Cuando al día siguiente Me mandaron mail Que ya tenía legión Pero la última expansión No era legión La última expansión El patrón fue a cerrar Hawker De 3000 viewers Pasó a 20.000 ¿Tú sabes lo que se sacó En suscripciones ¿Tenéis y donaciones? Pues ya me irás Tío He ido por subir 60 en dos días Pues imagínate La cantidad de gente Que la ha seguido Eso es mucha pasta Parece que no Pero es muchísima pasta Mucha pasta Suscripciones El prime Todas esas cositas Bastón o hachas Para más adelante Un hacha a dos manos Hacha a dos manos ¿Sabéis lo que es Estar en la mierda? Pues estoy en la mierda Corre como el viento Perdí con... Vale Si lo sé Pues entonces Es una locura Es una locura de pasta Lo que ha conseguido Este hombre Pero bueno Una locura de pasta Es como... Bueno Lo ha generado A él también O sea que no se le ha regalado ¿Cuánto vas a dar vueltas Loco? Lo ha generado él Y él puede mover Tanta cantidad de gente Por algo será Vale Hemos subido el nivel Hemos hecho un favor Subido el nivel Me pongo también Un talento más Vale Vamos Batones no recomiendo llevar Con el chamí No recomiendo nada Llevar bastones Lo que pasa es que Ahora mismo Me he equivocado Es el área Fijaos ¿Lo habéis visto? No recomiendo llevar bastones ¿Que por qué llevo Llevar bastones? Porque es el único objeto verde Y que más pega Por ejemplo Fíjate Es de nivel 8 Tenemos nivel 13 Pero pega De 8 a 9 por segundo La maza 3 a 7 Y es gris La única cosa verde Que tengo ahora mismo Es la maza El bastón Y me da intelecto La locura Pero es que es lo que hay No tengo otra cosa Con que pegar más fuerte Aún se está recargando Para acá Hombre Otros brazales 5 No me lo puedo creer 5 brazales Aquí hay alguien No hay nadie Joder Estamos subiendo Mira que No nos hemos encontrado Tantísima gente Como en esta charca ¿Eh? Nosotros lo llevamos subiendo Vamos a darle a la cebra Nivel 14 Nivel 14 Tío Una cosica Darle Muy buenas Bea Muy buenas Buenas Esa Me he equivocado Completamente Te hago alguna maza Con el warrior ¿Tienes maza? Si tienes maza Una maza de dos manos Me vendría muy bien Pero es que yo no te puedo dar A ti Ipa Hombre Otro más Joder Que me equivoco de botón Ven para acá Te columneo Perfecto Entiendo que vas a mejora ¿No? ¿Podrías explicar un poco Los talentos? Pues Si voy a mejora Y Espera un momento Porque si lo explico No En serio En serio Si lo explico Muero Vámonos No Uf He puesto el totem ¿A cuánto estoy de vida? A 17 de vida No me disparas una flecha No me disparas una flecha Los talentos Los talentos Voy a llevar más o menos Va a ser de momento El astral Prefiero el maná Por el tema de las habilidades Que el precisión en escudos No me interesa el precisión en escudos En esta franja Pondré golpes del trueno Que mejora un 1% O sea en total Un 5% La probabilidad de crítico Me pondré 2 más adelante Después iré bajando Pero me pondré 2 en el futuro Reduce el tiempo de reutilización De tu lobo fantasmal En un segundo ¿Vale? Un segundo Está por aquí Ahí lo tenemos Le meteremos también La de hachas y mazas De dos manos Te permite utilizar hachas De dos manos Y mazas de dos manos Que es lo que le meteremos Aumentar un 8% El esfuerzo de totem De gracia de aire De tu fuerza de totem Que va a parecer Mucho más daño Con este totem Que es lo que nos hace el buffo Lógicamente Nos meteremos en aluvión 5 puntos Aumenta tu velocidad de ataque En un 10% En un 50% Bueno no en un 10% Creo que son todos ¿Verdad? Puede ser Creo que es un 10% solamente En los próximos 3 segundos Después de que aceptar Un golpe crítico En un golpe cuerpo a cuerpo normal O sea que Eso es Espectacularmente bueno ¿Qué más cositas? Tendremos Armas elementales Aumenta un 7% El bonus de poder de ataque Cuerpo a cuerpo De tus armas Muerde piedras Un 13% El efecto de tu arma Viento furioso E incrementa un 5% El daño infligido En tu arma Lengua de fuego Y estima de escarcha Para estos Buffos extra De talento Pues nos da Un poquito más De fuerza También tenemos La de totem De armas mejoradas Aumenta un 15% El bonus Ah perdón Un 15% No se si era Un 30% El bonus de poder de ataque De cuerpo a cuerpo Con un totem Viento furioso Y un 6% De daño infligido Con tu totem Lengua de fuego Que tampoco está nada mal Maestría de armas Necesitas aumento Un 2% De daño infligido Con todas las armas Un 10% No está nada mal Y golpe de tormenta Esta es la leche gente Un ataque instantáneo Un ataque instantáneo Reducido en 20 segundos Te da un ataque extra Además Las dos siguientes Fuentes de daño De naturaleza Que inflijas Al objetivo Aumenta en un 20% Dura 20 segundos Y ya nos iremos Un poquito más A unas de Restauración Esos son Los talentos Que tengo previsto Ponerme con el chaval Mejora Esos son Los que tengo previstos Pongo esto Y me pongo esto Gracias Por el Último golpe Vámonos otra vez Para allá Vamos a atravesar Aquella caseta Que estamos teniendo Suerte en aquella caseta En cuanto a bichos Pero en cuanto a drop No nos están dando Así que yo creo Vamos a quedarnos por aquí Mira aquí tenemos Los dos Que están Por aquí dando vueltas Que pasen Por cierto Nivel 13 Podríamos ir ya A la mazmorra Lo más posible Es que lo dejemos ya Para el siguiente directo Empezaremos Buscando gente Para el siguiente Para la mazmorra Ah Tenía que haber hecho Choque de tierra Joder He hecho otra vez El de llamas Venga Vete Bien Otro más 7 de 15 Aquí tengo un problema Porque son dos Y como no puedo Cecear Ni puedo hacer Absolutamente nada No Si puedo hacer algo No agrea No agrea No agrea ¿Por qué no agrea? Muero Joder macho A ver ¿Qué dices por aquí? Ipa Ahora De una O dos manos De una mano De una mano Necesito de una mano De una mano Que haga más daño Que Que 8 con 9 Si tiene Si no nada Si no Nada Para 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 Bueno Si vienes hasta aquí Si me traes un escudo También te lo agradecería Porque escudos no tengo ¿verdad? Aunque sean grises No tengo no Si vienes con el guerrero Yo te doy unos pantalones de malla Verdes Que no sé si te tienes o no tienes No sé que nivel tienes Por cierto A todo esto Voy a hacer un poquito Un segundo gente Ahí estamos Este era el de agregar ¿No? Si Pero no puedo Con los dos Gente No puedo hacer nada Ahí Pero con este Si puedo Vale Con este si puedo Venga Venga ¿Cómo no te basta? 17 en lata No está mal Ahí no puedo hacer más nada O sea Yo De aquí me marcho Porque es tontería estar aquí Más para arriba Vamos para acá No, no, no No puedo lanzar ese hechizo aún Vamos Voy a azul con el warrior Qué cabrón ¿Qué has hecho ya? ¿Sinma línea? Bueno, no sé qué nivel tienes No sé qué nivel tienes Ya Parapam Parapam Por cierto Era uno de estos Uy, perdón Iba a meterle un viaje ¿Era uno de estos montes? Lo del Lo del tótem de fuego No creo, ¿verdad? Ostras, que me ha venido un flashback De repente De subir al No me acuerdo bien Ostras Creo que no Creo que no Bueno, vamos a intentar matar Conseguir todos Estos brazales Y lo vamos a ir dejando por ahí Por aquí Con los brazales Si hay gente por ahí Y para si eso puedes venir volando si quieres Hola Buenas tardes No hay nadie más, ¿no? No hay sorpresa aquí No hay sorpresa ¡Hombre! Otro 8 de 15 Y os tienen que dar de De recompensa por esta misión Aquel supongo que irá para allá Para la izquierda Está mirando a la derecha Y va para la izquierda Sí Y va a hacer un cargar Como Bueno, si vas a hacer un cargar Ahí te lo has pensado, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Iba a hacer un cargar Pero Se la ha jugado mucho Y ha dicho Yo creo que mejor me espero Vale, buena columneada Bueno, pues yo me quedo con aquel Me voy con este Muere Y voy a para aquel también Vale Aquí sí puedo poner, yo creo, el tótem de fuego Me curo Ya me voy Ya te doy grupo Que si no, no me puedo coger los objetos, tío Cuando vengas para acá Te doy grupo Que si no, no puedo coger los cuerpos Creo O si está tan lejos Creo que sí puedo cogerlos Bien Joder, me equivoco otra vez 9 de 5 9 de 15 ¿Sabes dónde estoy, no? Pues me estás viendo, tío Estoy aquí La charca del olvido Vamos Vamos Me he puesto el talento, ¿no? Por cierto Sí Ah, el nivel 15 ya Venga Que quiero quitarme ya el de maná Y empezar a dar golpes Quiero quitarme los talentos de maná Podría empezar también con las Con las cebras Venga, buena esa esquive Buena esa resistencia Buena esa esquiva también Buena ahí también Buena resistencia también Tiene resistencia también Pues claro que sí Pues me ha dejado utilizando Pues me ha dejado utilizando Una cebra Es que no puedo No puedo hacer absolutamente nada, tío Me lo revientan enseguida Es verdad Ese chamán está broken Está broken pero mal O sea, está broken mal Esto es social Aquí está ¿Dónde está? Raspa No puedo invitarte, tío No puedo invitarte Amigos Yo no te puedo invitar al grupo Déjame coger este a mí Déjame coger este a mí Está demasiado lejos No puedo lanzar ese chico Bien Te voy a poner también este Y así no te pones mucho Exacto, dice Venga, vamos Venga ya, hombre Voy muy justito, eh Venga, 10 Vámonos Están venidos muy arriba, ¿verdad? Con eso No puedo lanzar ese hechizo aún Creo que no hay nadie por aquí Vamos Ah, no me jodas, tío Ahora sí que estoy muerto No, no, no Sigue, sigue, sigue Te has parado Y no sé por qué te has parado A 19 Te busco por el lago, entonces Cuando estés por aquí, dímelo Y nos vemos en la caseta esta que tenemos aquí Que es saliendo del cruce en la caseta que está aquí Abajo Aquí nos vemos F, F no F no No ¿Qué se le dice a la muerte? Hoy no Pues eso Me falta poco, pero no Están todos revolucionados Están los quietecillos ya Acabamos Venga, vamos a parer Vale Y me paras justo cuando llego Vamos Otro Otro, vamos 11 de 15, tío Vámonos Ya estoy allí Venga, voy para allá Ipa Estoy comiendo y voy para allá Qué grande Oh, 243 Primera comida En condiciones Porque tenemos de vida 281 Estoy delante de Red Star Ahí lo detengo El Tauren No te veo ¿Qué quieres? No te veo aquí Pero, espera un momento ¿En qué sirve de estas? Esa es otra Ipa ¿En qué sirve de estas? A ver A ver Sorprendeme Porque aquí no estás Bueno, pues nada Ahí no está más Espero que conteste No contesta No contesta No contesta Vente, vamos Hago esto Para intentar sacarlo Un poco de aquí Al bicho, eh Por si sale un respawn O algo 79, tío ¿En qué sirve de estas? Te estoy preguntando ¿En qué sirve de estas? ¿En qué sirve de estas? Qué grandes somos, eh Ha sido un fail En toda regla Pero bueno Yo que Me has dicho Que me haces una maza Y se me han hecho los ojos Chiribitis Pero Coge la maza Pues no, yo no estoy en ese Yo estoy en Stone Villas No sé dónde estoy Yo no me acuerdo Dónde estoy Por ahí Tengo que irme, Hanan Descansa Hasta pronto Venga, Sebastián Gracias por pasarte por el directo Yo voy a cortar enseguida también, ya, eh Directo no va a durar mucho más Va a durar Hasta que consigamos Los 13 Entregamos las misiones Y ahí se va a dejar ya el directo Va a ir Qué grandes O sea, que te ha gastado los materiales También tú Para nada Es una putada, dame Venga, vamos No puedo lanzar No puedo lanzar El hechizo aún ¿Lo ha resistido? ¿Qué coja? Te estoy hablando Por el stream En diferentes servers Ya, ya Por eso te lo estoy diciendo, Rafa Que estamos en diferentes servers Que por eso no nos vemos Necesito acercarme Se está recargando Vamos 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 Se va a parar un poquito Para montar un poco más Que también te haga daño Tengo que ir un poquito de aquí Coño Eh, guys Ha dicho Mira el chat del guo Linkeado Lo que tenía Rodela Oh Qué hijo de No me lo linkees No me lo linkees Encima Mamonazo No me lo linkees Encima Tenemos dos objetos verdes Una maza y un escudo Gente No me lo linkees Y para la anomalía No me lo linkees ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así de malo? Quería jugar conmigo No Ipass juega conmigo Bueno, yo jugaba con él Jugaba con él En el En el En el No quería jugar Quería darme cosas Quería darme un escudo Y una maza, tío Pero al final Ni escudo Ni maza Ni escudo Ni maza Por cierto Trece Nos faltan dos más Nos faltan dos más Sal Vamos Saborealo Que cabrón Que cabrón Que cabrón Que cabrón Eso no se hace A jugar con mis sentimientos Miran tres mazas verdes Es verdad Eran tres Vas a morir Y lo sabes No, no me ha muerto ¿No? Que cabrón Me haces mirarlo Para ver Realmente Que dan tres Para pasar lo peor Vamos Saborealo Dice el cabronazo Si tú coges uno Yo cojo el otro Parece que no va a coger a nadie ¡Eso es mío! ¡No! Está fuera de mi acá Bien Miran gente Que tengo que dejarlo ya Que no quiero No quiero hacer muy largo Hoy el directo Al final son dos horas De directo Vale Vale Uno más Vamos, vamos, vamos Nos falta uno Nos falta todavía uno No puedo La luz está recargando Voy a curar un poquito Vamos Y ahí tenemos Y encima me llevo una daga Que creo que la daga Si la puedo llevar Si no recuerdo mal Uno de fuerza 7 con 2 Vámonos Lo voy a llevar Gente Que no sé si es Me encanta El libro Que tienes A tu derecha Del guó A mi derecha Te refieres a Espera un momento Te refieres a Este Este que tengo aquí ¿Te refieres a ese? Martín Los he sacado De la subasta No me iban a poner A sacar Mientras tengo que subir El nivel 60 Que fuerte O sea Encima te has gastado Dinero Perdón Izquierda Perdón Izquierda O sea Izquierda Este Este que está aquí Este que tengo aquí Vale Pues Martín Tengo una noticia para ti Entonces Tengo una noticia para ti Te los compré Saco un oro Cada Bichillo De los que Que fuerte Encima me está Respeñando Que tienen más dinero Que yo Mira aquí tenemos Una agilidad Por lo menos Ya tenemos algo Una hacha Y esto es Ha caído Un defensor ¿Y esto por qué Tengo aquí una misión Ya ahora? Hasta cebra Acharca del olvido Atacar a ladrones Arpías El fin de las hostilidades Por los hongos Bueno da igual Nos vamos a Cabeza de Berok Cabeza de Berok Vámonos ya Al cruce Y lo dejamos por aquí A ver Martín Mira Lo que tengo en los dos lados Es lo mismo ¿Vale? Es de una quedada De La quedada De Wo Chakra Por lo siento No te puedo devolver El dinero Es de una quedada De Wo Chakra ¿Vale? Y como fui yo Con mi mujer Nos dieron dos Dieron uno para mi Y otro para mi mujer Y es esto ¿Qué tienes aquí? ¿Ves esto? Y no es un libro Si te fijas No es un libro Es Fijar por el otro lado Que te bliza Pero es un tríptico Gente Fijaos Es Bueno un tríptico Se abre ¿Vale? Se abre Por un lado ¿Qué tiene? Vamos a enseñarlo La zona de la horda Que me ha explicado Los escudos Y demás Por cierto Si está en español Y todo Por el otro lado Los escudos Y los emblemas De la alianza Que está muy chulo Y por medio Es como Diferentes caminos Empiezas desde Donde pone la flechilla Y depende De lo que contestes O no contestes Voy a ponerlo así de lejos Así Lejos Lejos Un segundo Así Depende de lo que contestes Te dice si eres alianza O horda De verdad ¿Vale? Está muy bien Pues Martín Como eres El único Suscriptor Y has sido el primer Suscriptor Del canal Yo iba a hacer Un sorteo Ya que tengo dos ¿Vale? Iba a hacer un sorteo Pero viendo que Tú Te has suscrito Y sin nada Ahora cuando puedas No sé si en No sé cómo Me pondré en contacto Contigo de alguna forma Aquí desde Twitch Mismo Creo que puedo hablar Ahora mismo Susurrar Vale Te susurro Y ahora te preguntaré La dirección O lo que sea Si quieres también Lógicamente Porque se está dando Un desconocido Y te mando uno Por correo Saludos Caminante Para que tengas tú Una copia Para que tengas Este Este para ti No tienes que volver Nada Te lo he ofrecido Ya No me lo has pedido Así que soy altruista Si no puedo ayudar Ayuda no siempre Sale bien Que grande eres Que grande no tío Grande tú En serio Así que Te lo llevas Para casa Tengo también Otra cosa Por aquí Que de momento No he abierto Pero tendré que abrir Tendré que abrir Que lo tengo que abrir Ya veremos Cuando lo abro Todo esto Tendré Esto Una de fuerza Ya veremos Cuando lo ponemos Y que ponemos A ver Tengo que Vamos a dejarlo aquí Y ya lo dejamos Por aquí El directo Por cierto Nivel que Nivel 13 Nivel 13 Tengo También Un lote De De cartulinas Que esto si me tocó Ahí en el evento De Warcraft Que son cartulinas De la cinemática De Apsara ¿Lo veis? Está todavía sin abrir Tengo que abrirlas A lo mejor A lo mejor Mañana en el directo O pasado No sé si Cuando hago un directo Las abro Y las vemos En el directo ¿Vale? Las abro Y esto si que me tocó En el sorteo Ahí en el Con Con el Calvovil En Valencia Que hicimos la quedada Bueno Que hizo la quedada Bueno gente Muchísimas gracias Por pasaros Por el directo Muchas gracias Y para Anomalía Por el intento De regalo Que no ha podido ser Muchísimas gracias Martín Te lo voy a recordar Toda tu vida Por ser el primer Suscriptor del canal ¿Qué más tenemos por aquí? A Leisin también Muchísimas gracias Sebastián También se ha pasado Por el directo Bea también se ha pasado Por el directo Leisin Sebastián Edward También estaba por aquí Por el directo Se ha tenido que ir Y creo que ya está ¿No? No, no Miento Sin Tonyson Muchas gracias Por el seguimiento Por estar en el directo Tenemos un nuevo sitio Somos 117 Casi nada Y yo creo que ya está Espero que no me ha dejado A nadie por Yeye Lobby También Gracias por pasarte Zero También se ha pasado Ha quitado un poco De De Wifi A un vecino A un amigo Así que nada Hanan es amor Lo he dicho Espero que os guste Como siempre digo Y Nos vemos No sé si lo hago directo Que tenemos que equipar al chamán Que el chamán No se equipa solo Gente No se equipa solo Así que lo he dicho Espero que os guste Como siempre digo Nos vemos en el siguiente Vídeo directo Lo que vosotros queráis Chao Vídeo directo Vídeo directo Vídeo directo Vídeo directo Vídeo directo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.